Qué hermoso es ver a un pueblo aquí reunido con la fortaleza intacta después de 23 días. Nos reunimos aquí a los pies de Cristo Redentor, no sólo para decidir qué hacer ante la transigencia, el capricho, la mentira y las trampas del gobierno de Luis Arce, respecto a nuestra legítima demanda de censo. Esta es la ocasión propicia para resarcir el sacrificio y la dignidad de nuestro pueblo. Este paro comenzó pidiendo censo, porque con sus resultados queremos garantizar elecciones transparentes y recursos equitativos repartidos en beneficio de todos los bolivianos. Pero en el camino, quienes administran el Estado, en lugar de darnos respuesta, optaron por el ultraje. En lugar de concertar, buscaron confrontar. La falsedad quedó expuesta públicamente. Diálogo con imposiciones en mesas de sordos no es diálogo. Argumentos técnicos escondiendo información no son argumentos. Llamar a la pacificación enviando hordas agresivas y represiones policiales es cinismo. Instruir autoatentados criminales, desabastecer de combustible, ejecutar cercos y prohibir las exportaciones, eso es terrorismo de Estado. Nos prometieron dialogar en paz y apenas nos dimos la vuelta, nos encerraron y nos dispararon a quemarropa. Nos enviaron 3.000 terroristas para intimidarnos y se olvidaron que en esta tierra somos más de 3 millones de hombres y mujeres valientes, que no tenemos miedo a salir a las calles a defender nuestros ideales. Intentaron matarnos de hambre y se olvidaron que somos nosotros los que damos de comer. Han querido usar a la policía, a jueces y autoridades traicioneras para sofocar el espíritu de libertad y la autodeterminación del ciudadano que vive y trabaja por Santa Cruz. Y no lo lograron, no pudieron contra nosotros. Esta es una victoria del pueblo boliviano que vive en Santa Cruz. Nos subestimaron, creyeron que en estos días de paro nos intimidarían y desarticularían. Nuestro logro principal es que hemos fortalecido nuestra unidad. Reafirmamos nuestra convicción y nuestro espíritu indomable. El censo no estaba en la agenda del poder político ni de la gente. Hemos logrado que el país entero entienda que la lucha por el censo es una lucha por la democracia. No hay un solo metro cuadrado en Bolivia donde no se sepa para qué es el censo y por qué lo necesitamos. Logramos poner al descubierto el miedo a los gobernantes a la transparencia y el pánico que tienen a la verdad. Quedó en evidencia pública que las estructuras electorales del país están diseñadas para el fraude. El gobierno nacional había decidido realizar un censo en junio de 2024, entregar datos el 2025 y aplicar sus resultados el 2025. Hemos conseguido que el censo sea en marzo de 2024 y que la distribución de recursos arranque en septiembre del mismo año. Tenemos que ir por más, porque el decreto mezquino aprobado ayer omite lo imprescindible y con ello relega su aplicación electoral. Ya se obtuvieron importantes logros. Hoy nos toca continuar la lucha. Son 23 días de sacrificio que ya dieron resultados, pero su concreción ahora depende de las acciones que vamos a asumir. Partimos con la premisa que si el Estado boliviano nos agrede continuamente, no nos reconoce y no nos acepta como parte de la bolivianidad, tenemos todo el derecho de replantear nuestra relación con él y a reconsiderar opciones alternativas y viables constitucionalmente para decidir nuestro destino, amparados en el derecho internacional de los pueblos a la autodeterminación. En primer lugar, es inadmisible permitir que se siga manteniendo preso a las 20 personas que pelearon por Bolivia. Su libertad es un requisito indispensable para la conclusión de este proceso. Honrando el sacrificio de todos, exigimos que el contenido del Decreto Supremo número 4824 se formalice en una ley, la que debe incluir que la distribución de los recursos se realizará con los datos finales no preliminares y que la nueva cartografía electoral y distribución de escaños parlamentarios se realizarán antes de las elecciones del 2025. En base a todo lo expuesto, consulto al pueblo aquí reunido. ¿Están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones del 2025? ¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en el marco legal y democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano? ¿Están todos de acuerdo en reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia para que en el marco de la unidad nacional se unan a esta lucha por la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes del 2025? ¿Están todos de acuerdo que sin el plazo de 72 horas los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas? ¿Asumamos por nuestra propia cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz están todos de acuerdo en mantener el paro hasta que dentro de estas 72 horas sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice el fin de la persecución judicial contra el pueblo y sus dirigentes pedimos al pueblo cruceño que recupere sus fuerzas porque sabemos que su espíritu sigue intacto vendrán muchas otras batallas que lidiar la lucha continúa Dios bendiga Santa Cruz y Dios bendiga Bolivia muchas gracias